No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si ahora una segunda parte Pero cero nos quedó Y es todo lo que pasó En Mónaco En Mónaco Las luces Las noches Que fuimos De bares La vez que Peleamos y Perdiste La llave Extraño todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y te vas a perderme Yo sé que para volver ya es tarde Ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse Quedarse No sé si ahora una segunda parte No sé si ahora una segunda parte Pero cero nos quedó Es todo lo que pasó De Mónaco 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 Tú y yo De Mónaco Eh, eh, eh Babilonga De Mónaco El vino Barato Las tardes De Mónaco La lluvia Llevando Tu llanto Al desagüe Tu boca Queriendo Contarme De Mónaco Queriendo Quedarse De Mónaco De Mónaco